listo veamos entonces reacciones químicas parte 2 veremos primero el balance de ecuaciones mediante el balanceo por tanteo o método del tanteo ¿en qué consiste este método? este método se emplea para ecuaciones químicas sencillas ¿correcto? porque hay más métodos hay método redox, método John Electron pero eso a ustedes no les voy a enseñar porque eso ya se hace todavía de tercera secundaria para arriba todavía ustedes sorprenderán el método de tanteo ahora ¿cuáles son las reglas para este método de tanteo? el método de tanteo presenta en este caso los siguientes pasos primero se balancea al metal segundo se balancea al no metal tercero se balancea al hidrógeno y al último cuarto al oxígeno es el orden de balanceo por este método ¿sí? estos de esta forma cuando digo balanceo ¿a qué me refiero? si en los reactantes hay cinco nitrógenos en los productos tiene que haber también cinco nitrógenos si en los reactantes hay cuatro aluminios en los productos ¿cuántos aluminios tienen que haber? cuatro pero profesor yo tengo dos le multiplicas por dos para que sea cuatro tú no puedes sumarle una cantidad tú solo puedes multiplicar una cantidad ¿ok? entonces para el tanteo vamos a multiplicar cantidades para igualar es por ejemplo tengo tres oxígenos en mis reactantes y tengo dos semiproductos allá le agrego un cuatro adelante a ese tres y sería tres por cuatro doce ¿me dejo entender? vamos a ver entonces dice aquí ejemplo vamos a balancear el N2 más H2 NH3 esto no está balanceado ¿cómo sé que no está balanceado? porque mira acá hay dos nitrógenos y aquí solamente hay uno ah no está balanceado entonces vamos a aplicar este orden metal, no metal hidrógeno y oxígeno según este criterio ¿quién sería el primero? el nitrógeno el no metal porque metal no hay bueno el metal es el hidrógeno pero a él se considera como el penúltimo todavía comenzamos con el nitrógeno entonces aquí hay dos y aquí hay uno entonces como como en los reactantes hay dos y en el producto hay uno ¿dónde hay uno? ¿qué hago? le pongo un dos adelante ahora sería dos NH3 dos nitrógenos en cada lado pero ojo este dos multiplica a toda la fórmula química afecta al nitrógeno y también afecta al hidrógeno habrían dos nitrógenos pero habrían seis hidrógenos porque dos por tres seis hidrógenos entonces ya sé que hay dos nitrógenos en cada lado ya está balanceado mis nitrógenos ahora falta balancear los hidrógenos en el reactante hay dos y en el producto hay seis ¿qué hago para que sean iguales? fácil al que es el que tiene dos le multiplico por tres para que sea seis exacto colocas tres adelante del H2 los números que se colocan adelante se llaman coeficientes estos son coeficientes listo ya lo balanceé mira dos nitrógenos y seis hidrógenos en cada lado ecuación correcta balanceada si aquí no hay nada se coloca el uno ya porque se sobreentiende listo seguimos entonces vamos a las siguientes ejercicios vamos a explicarles paso a paso y hacer los siguientes ejercicios número uno dice cromo más O2 me resulta CR2O3 primero sería el metal no metal hidrógeno oxígeno es el cromo acá hay dos cromos y acá hay uno le multiplicas por dos ya tienes dos cromos en cada en cada lado luego tienes tres oxígenos acá ya tienes dos aquí le multiplicas por tres porque tres por dos va a ser seis y aquí por dos dos por tres seis seis en cada lado pero un pequeño detalle ahora acá hay cuatro cromos dos por dos cuatro cromos y aquí hay dos entonces le pongo un cuatro adelante ese dos le pongo por un cuatro listo mira balanceado cuatro cromos en cada lado y seis oxígenos número dos sulfuro de magnesio más cloruro de aluminio nos resulta cloruro de magnesio más sulfuro de aluminio bueno primero los metales el metal magnesio un magnesio un magnesio balanceado el otro metal es el aluminio un aluminio dos aluminios aquí por dos dos aluminios en cada lado ahora los no metales tengo aquí seis cloros y aquí dos por tres seis cloros multiplicas dos por tres seis cloros y acá hay dos allá por tres seis cloros pero he alterado la cantidad de magnesio ahora hay tres magnesios allá tres magnesios ahora veo que aquí hay tres azufres y aquí hay tres excelente tres azufres dos aluminios tres magnesios seis cloros la ecuación está balanceada número tres potasio más H2O igual KOH más H2 primero ¿quién sería? el potasio ¿verdad? ¿cuántos potasios sería que voy a balancear? uno uno balanceado hidrógenos aquí hay dos aquí hay uno y aquí hay dos aquí le multiplicas por dos habrían cuatro H's y aquí por dos habría dos H's más dos H's cuatro H's muy bien ahora hay dos potasios y aquí hay uno ponle dos ya está oxígenos acá hay dos oxígenos y aquí hay dos oxígenos acá ve mi balanceo como aquí no hay nada pones uno te olvides que esto se llama coeficiente cuatro hidruro perdón yo dure litio más nitrato de plata es igual este nitrato de litio más yoduro de plata ¿cómo será en este caso? veamos en este caso en este ejercicio ¿cómo sería? litio un litio un litio una plata una plata un yodo un yodo un nitrógeno un nitrógeno tres oxígenos tres oxígenos eso está balanceado no hagas nada en este ejercicio ya está balanceado entonces solo por criterio en todos le pongo uno cinco magnesio más HNO3 igual Mg NO3 2 más H2O más N2 más O2 balanceamos primero el metal en este caso el metal es el magnesio si te percatas hay un magnesio en cada lado bueno en ese caso lo dejo tal cual no hago nada luego serían los nitrógenos aquí hay dos nitrógenos y aquí hay dos sería entonces cuatro ahí está 4N luego veamos los hidrógenos acá hay cuatro H y aquí hay dos ah pues le pongo por dos para que sean cuatro H exacto oxígenos cuatro por tres doce en reactantes hay doce oxígenos vamos al producto dos por tres seis más estos dos sería ocho cuánto falta para doce cuatro pero aquí hay dos le multiplico por dos para que sea cuatro los demás ya está balanceado le pones uno uno y uno y acabé mi balance seis KClO3 es igual KCl más O2 a ver cómo será este ejercicio veamos acá tengo tres oxígenos allá y acá tengo dos aquí por tres y aquí por dos porque profesor porque habrían seis en cada lado tres por dos seis dos por tres seis ahora hay dos potasios y dos cloros aquí le pongo por dos dos potasios y dos cloros listo acá de mi ejercicio ya lo balanceé siete hierro no perdón bario bueno cloruro de bario más sulfato de sodio es igual a cloruro de sodio más sulfato de bario un bario un bario dos sodios un sodio allá aquí por dos dos sodios en cada lado dos cloros dos cloros un sulfato o sea SO4 y un SO4 está todo balanceado lo lleno con unos siguiente que sería el 8 FE más HBR entonces 8 FE más HBR es igual a ahí está aquí es FEBR3 más H2 correcto listo balanceamos entonces cómo sería un hierro encalado pero acá hay tres bromos por tres tres bromos pero ahora hay tres hidrógenos y aquí hay dos hidrógenos A tiene que ser aquí por tres para que sea seis y acá pues será tres por dos seis ¿no? entonces acá sería seis hidrógenos si aquí hay seis hidrógenos ya habrían seis bromos A en este lado lo multiplicas por dos seis bromos dos hierros dos hierros ya está balanceado mi ecuación número 9 KCLO3 es igual KCLO4 más KCL uy disculpen acá se me fue y se vamos a borrar eso se puede ver ya otra vez uy se me se borró todo ya bueno se repetió otra vez ya de pasada me repasamos vamos a repetir aquí el ocho era FE más HBR uy disculpen más HBR ya era igual a FBR3 más H2 ¿no? eso ya lo hacemos hace rato ¿no? aquí era seis aquí era tres aquí era dos y aquí era dos y ahora sí y ahora sí el nueve el nueve dice KCLO3 es igual KCLO4 más KCL más O2 listo balanceamos entonces ¿cómo sería? aquí por dos dos potasios uno más uno dos dos cloros uno más uno dos cloros dos por tres seis oxígenos cuatro oxígenos más dos seis ya está todo balanceado listo le pongo un uno entonces listo vamos a la primera parte entonces siguiente balanceada por tanteo las ciencias de reacciones de combustión primera dice C10 H22 más O2 es igual CO2 más H2 10 carbonos y aquí hay uno 10 carbonos 22 hidrógenos le pongo por 11 por 2 22 hidrógenos aquí hay 10 por 2 20 oxígenos más los 11 hay 31 oxígenos ¿cómo? pues acá tengo 2 2 por cuánto me da 31 no es entero es decimal es 2 por 31 medios pero no debe haber coeficientes fraccionarios a todo le multiplicas por 2 esto por 2 sería 2 veces C10 H22 más 31 O2 es igual a 20 CO2 más 22 H2 y esta es la respuesta B C10 H10 más O2 es igual CO más H2 10 carbonos le pongo 10 10 carbonos 10 hidrógenos aquí por 5 10 hidrógenos 10 oxígenos más 5 del H2 el oxígeno sería 15 oxígenos acá hay 2 profesor lo multiplico por 15 medios pero como no quiero fracción a todo le multiplicas ahora por por 2 ¿no? el primero ¿cuándo sería? sería pues 2 veces 2 veces C10 H10 más 15 veces O2 más 20 veces CO más 10 veces H2 tercero sería C3 H8 O3 C3 H8 O3 más O2 es igual a CO2 más agua Listo ¿cómo sería en este caso? 3 carbonos aquí por 3 3 carbonos 8 hidrógenos por 4 3 por 2 6 oxígenos más 4 más 4 sería 10 pero en los reactantes ya tengo 3 ¿cuánto falta? 7 le pondría 7 medios por 2 sería 7 a todo multiplicar por 2 sería 2 veces C3 H8 3 más 7 O2 es igual a 6 CO2 más 8 H2 de C8 H16 O C8 H16 O más O2 es igual a CO2 más H2 8 carbonos 8 carbonos 16 hidrógenos 16 hidrógenos 8 por 2 16 oxígenos 8 por 1 8 oxígenos más 16 son 24 pero aquí hay 1 ¿cuánto faltan? 23 23 medios se daría pues 2 veces CO8 H16 O más 23 O2 igual 16 CO2 más 16 H2 por último la E dice C12 C12 H22 O11 más O2 CO2 más H2 listo 12 carbonos 12 carbonos 22 H H2 Uy Uy acá no hay espacio Uy acá no hay espacio bueno acá se pone que de modo por 11 ya 22 H 12 por 2 24 oxígenos más 11 ¿cuánto es? 35 vamos a los reactantes ya tengo 11 ¿cuánto falta para 35? 24 pero aquí hay 2 por 12 24 ya está mi ecuación balanceada último bloque dice ¿cuál de las ciencias de ecuaciones tendrá la mayor suma de coeficientes? hay que tantear en cada uno acá hay 2 bromos por 2 2 bromos 2 hidrógenos 2 hidrógenos está balanceado ¿cuánto es la suma de coeficientes? 1 más 1 1 más 2 4 2 aluminios bueno acá habría 3 oxígenos por 2 sería 6 y aquí es 2 por 3 sería 6 oxígenos en cada lado 2 por 2 4 aluminios acá iría 4 aluminios ¿cuánto es la suma de coeficientes? 4 más 3 más 2 sería 9 1 nitrógeno más 1 2 nitrógenos 4 hidrógenos 2 por 2 4 hidrógenos 3 oxígenos acá hay 2 más este 1 3 está balanceada la ecuación suma de coeficientes 1 más 1 más 2 sería 4 H3BO3 más HF abrense aquí el metal es el boro ¿hay un boro en cada lado? sí, un boro en cada lado aquí habría 4 flúor y aquí 4 flúor ya seguimos ahora con los H 3 más 4 7H productos acá hay 1 faltaría 6 sería entonces 3 3 por 2 6 más 1 7 oxígenos 3 oxígenos y aquí hay 3 oxígenos está balanceada la ecuación química suma de coeficientes sería 1 más 4 más 1 más 3 sería pues 9 el último sería 8 azufres por 8 azufres 8 por 3 24 oxígenos aquí iría por 12 ¿cuánto era suma entonces de coeficientes? 1 más 12 más 8 sería 21 la pregunta es ¿cuál presenta mayor suma de coeficientes? la respuesta entonces sería la 5 presenta mayor suma de coeficientes listo chicos hacer ejercicios el día de hoy espero que se haya podido entender hemos hecho una gran cantidad de ejercicios son cerca pues uno dice 9 luego dice 5 son 14 y luego dice pues otros 5 más son 19 prácticamente 20 hemos hecho ¿no? entonces obviamente que la próxima semana nuestra evaluación ¿sí? nuestra evaluación va a ser